Por años se pensó que el hecho de que ciertas personas sean zurdas tenía que ver con una especie de predominancia de un hemisferio cerebral. Sin embargo un estudio reciente demuestra que el origen de esta característica podría ser otro. De la superstición a la ciencia las cosas no han sido fáciles para las personas zurdas. Antes que la ciencia buscara una explicación a la predominancia de la mano izquierda, fueron perseguidas por su condición, etiquetadas como malvadas, o incluso como brujos, pese a que representan aproximadamente el 10% de la población mundial. Incluso se decía que la gente zurda nacía de madre se expresaban durante el embarazo. La ciencia tampoco acertó a la primera en este misterio. En los 80 se descubrió que la tendencia por un usar más las extremidades de un lado que del otro se determinaba antes de nacer. Por medio de ultrasonido se descubrió que a partir de la decimotercera semana los bebés suelen chupar a uno de sus pulgares, el izquierdo o el derecho. Posteriormente se pensó que esto se debía a una predominancia de un hemisferio cerebral. Sin embargo se publicó un estudio en la revista El IFI por investigadores de la Universidad de RUHR, en el que dice que la forma asimétrica de la médula espinal es la verdadera causante de que haya zurdos y derechos. La asimetría de la médula espinal Científicos estudiaron la expresión génica en la médula espinal desde la octava hasta la duodécima semana de embarazo. Descubrieron notorias diferencias entre los lados izquierdo y derecho de la médula espinal, responsables del movimiento del brazo y la pierna. Concluyeron que la asimetría de la médula espinal se debe a la epigenética, es decir, cómo los organismos se ven afectados por los cambios en la expresión de sus genes a causa de influencias ambientales en lugar de lo que indican los genes mismos. ¿Quedan cabos sueltos una vez aclarado que la asimetría de la médula espinal es la responsable de que unos escriban con la derecha y otros con la izquierda? Queda otra pregunta, ¿por qué hay menos zurdos? En el año 2012 se desarrolló un modelo por investigadores de la Universidad Northwestern para demostrar que el hecho de que haya menos zurdos se debe a la evolución humana, específicamente por la cooperación y la competencia. Mientras más social sea el animal donde la cooperación es altamente valorada más se inclinará la población general hacia un lado. El factor más importante para una sociedad eficiente es un alto grado de cooperación. En humanos, esto ha resultado en una mayoría diestra, explicó Daniel Abrams, quien contribuyó al desarrollo del modelo. Sin embargo, a la luz de las más recientes investigaciones, esta explicación resulta insuficiente. Como ya se mencionó, la predominancia de un lado por encima de otro es anterior al nacimiento, vía Gizmodo. Gracias. 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 Gracias.